qué tal amigos de youtube nuevamente con ustedes marwes en este vídeo vamos a hacer una prueba de tres leches diferentes que vamos a probar a ver cuál de las tres nos hace un mejor fermento acompáñenme por favor pues bien aquí tenemos estas tres leches que como van a poder ver apreciar en estos momentos las tres son leche entera sin embargo hay diferencias estas dos las quise comprar para que vean que es la misma marca de leche pero esta es una leche dice leche entera leche fresca quiere decir que es de la que metemos al refrigerador para que no se echa a perder y aquí abajo pueden ver ustedes que dice pasteurizada esta otra que es de la misma marca también es entera pero esta no es fresca esta es la que podemos tener en la alacena hasta que la utilicemos y como pueden ver aquí abajo dice leche entera ultra pasteurizada esta es otra marca que para muchos aquí en méxico esta es la mejor leche que podemos tener aquí en el país y también es leche entera aquí lo dice y como pueden ver acá abajo dice pasteurizada bueno entonces lo que pretendo hacer es comprobar cuál de las tres nos da un mejor fermento y después vamos a ver por qué unas dan mejor fermento que otras entonces para hacer esta prueba controlada vamos a tomar una cucharada de granos de kéfir y lo vamos a poner en cada uno de los vasos y vamos a verter la leche en el vaso correspondiente y que quede aproximadamente a la misma altura trataremos de que sea un dedo por debajo del borde del vaso vamos a hacer como ven esta es nueva apenas la voy a abrir de la calidad de la leche es de lo que depende lo la calidad obviamente de nuestro fermento entonces por eso es importante que busquemos siempre los mejores ingredientes para hacer nuestro fermento de acuerdo ya pusimos la misma cantidad de leche entonces ahora vamos a cubrir con filtros de café con una liga o una banda de cabello pues nosotros aquí le decimos ligas elásticas pero pues como ustedes les llamen aseguramos para que no entre ningún bichito ningún patógeno tierra nada de eso y la vamos a dejar aquí nuestros fermentos los tres en el mismo lugar bajo las mismas condiciones de temperatura de luz de todo para que para que verifiquemos con condiciones controladas cuál de las las tres leches nos va a dar un mejor fermento lo dejamos 24 horas de acuerdo entonces vamos a revisar cómo se han fermentado en la número uno que es leche entera fresca de la que tienes que mantener en refrigeración desde antes de antes de comprarla vemos aquí en esta parte como ya hay burbujas por la fermentación en el número dos que es la leche entera pero de la que mantienes en tu alacena hasta que la abres la metes al refrigerador la que le llaman ultra pasteurizada no vemos en realidad mucha fermentación aquí y en la número tres que también se entera es pasteurizada pero que aquí en méxico se supone que es la mejor leche fresca que incluso cuesta más que las demás pues vemos también que ya hay aquí abajo burbujas de fermentación entonces vamos a empezar a colar cada uno de ellos desde aquí podemos ver más o menos cómo está de espeso salpicó un poco el número 2 y finalmente el número 3 y bien vamos a quitarle bien el asiento a la número 1 este experimento lo estoy haciendo porque muchos de ustedes me comentan que sus búlgaros les quedan ácidos que está muy líquida su leche de búlgaros entonces estamos experimentando a ver cuál de las leches es mejor para hacer nuestro fermento y tiene que ser así en un ambiente controlado en donde todos tengan las mismas circunstancias las mismas variantes variantes para que sea muy real no haya diferencias y podamos tener un dato verdaderamente confiable lo que sí es que mientras aquí no pude traer leche recién recién ordeñada porque estoy en la ciudad de méxico y es muy difícil conseguir leche recién ordeñada sin embargo pues estas leches que son enteras se supone que es lo más cercano que tenemos aquí en la ciudad a una leche entera a una leche perdón recién ordeñada ahora también me preguntan que si la leche recién ordeñada la tienen que hervir pues sí de preferencia sí porque si tiene sus bacterias o sus patógenos por eso se pasteuriza la leche para que no tenga tantos patógenos pero con una hervida que le des y con eso haces tu fermentación te queda espectacular bueno entonces aquí tenemos ya la colada vamos a mezclarla para que se emulsionen bien el suero y la leche vamos a ver esta está bastante líquida esta la mezclamos la número 2 vamos a ver también está bastante líquida y la número 3 igual por cuestión de espesor no hay ninguna diferencia de acuerdo ahora vamos a ver el sabor sabe a fermento pero sin acidez esta sabe a leche agria únicamente la número 2 no sabe a kefir no está sí está fermentada pero no tiene el sabor que tiene la número 1 que es a los búlgaros ahora vamos a ver la número 3 igual tiene más o menos el mismo sabor que la número 1 entonces en esta sí está fermentando pero no es no alcanza a tener el sabor que tienen la número 1 y la número 2 entonces si queremos hacer un kefir que tenga un sabor agradable a nuestro paladar tenemos que experimentar comprando a lo mejor un litro de leche de las diferentes leches que tengamos en nuestra región y ver con cuál se hace mejor nuestra leche de búlgaros cuál tiene mejor sabor cuál tiene mayor espesor mejor textura porque por ejemplo aquí vemos que esta que es la más cara no me da mayor espesor es muy líquido mi leche de búlgaros y es como esta no entonces de nada sirve a lo mejor que gaste tanto si de todas maneras mi fermento va a salir igual de líquido no va a ser más espeso entonces con esto por ejemplo yo lo único que quería mostrarles es que dependiendo la leche que usemos son los resultados que vamos a obtener en espesor las tres son más o menos lo mismo pero en sabor finalmente esta la número 1 tiene mejor sabor que las otras dos la 2 que es la ultra pasteurizada tiene únicamente sabor a leche cortada pero no a leche de búlgaros si tendrá el mismo espesor pero no tiene el sabor y esto se debe justamente quise traer esta que es ultra pasteurizada porque como la someten a temperaturas mucho más altas que a las otras dos para pasteurizarla pierde todas las bueno o muchísimas de sus bacterias y por lo tanto ya no hace bien la fermentación o sea es demasiado pura esta leche demasiado limpia esta leche y ya no cumple bien la función de combinarse con las bacterias de nuestro cultivo para hacer un mejor fermento bueno pues creo que con esto queda más o menos claro lo que quiero darles a entender espero que les sirva este experimento esta muestra que independientemente del espesor el sabor es muy diferente y posiblemente de eso dependa que nuestra leche de kefir tenga esa acidez que muchos de ustedes me comentan que está muy ácido su kefir y que como lo solucionan pues investiguen prueben con las distintas leches de su región y vean a ver cuál les resulta mejor me dio gusto estar con ustedes nos vemos hasta la próxima si te ha gustado este vídeo suscríbete dale like activa las notificaciones y compártelo y y y y y y y y